Bueno, fijaros que es una plataforma que está planteada realmente como un centro de estudio y tiene muchas funcionalidades de interactividad y colaboración. Para que os hagáis una idea, y voy a ir entrando, en INGBU vamos a poder realizar consultas, o sea, búsquedas, participar en foros, podemos añadir notas, podemos tener un espacio personal donde organizar los libros como favoritos, etc. Por lo tanto, si vosotros solo queréis leer o buscar un libro, pues directamente, desde aquí, podemos, por ejemplo, buscar por cajeras. Veis que se puede buscar por título, autor, ISBN, cajeras, asignaturas. Bueno, yo, por ejemplo, voy a buscar por biología. Veis, puedo ver aquí, pues, todos los libros que hay de biología. Ahora, fijaros que los que tienen lo verde, que pone leer libros, son los que podemos leer completamente. Yo directamente daría aquí el clic y lo puedo leer. Aquí puedo ver las áreas sobre lo que tiene información y aquí tenemos distintos tipos de búsqueda. Esta es la que yo he realizado arriba. Después tiene aquí una búsqueda avanzada, que, bueno, yo no pone para buscar en título o subtítulo, libros en mi suscripción. Esto sí está bien, claro, porque yo puedo aquí decirle que solo me muestre lo que tengo yo y que puedo leer. Eso, por ejemplo, está muy bien. Luego aquí puedo ordenar y también se puede buscar en el contenido, en varios libros a la vez. Entonces, aquí se puede también crear un blog. Claro, aquí podéis crear un blog con vuestros alumnos. Yo qué sé. Como hace cosas, se pueden hacer muchas. Muchas veces lo que falta es tiempo, ¿verdad? Entonces, y NGBU ofrece 5.000 libros de texto y contenidos para ciclos formativos universitarios y profesionales, ¿vale? Puedo acceder a mi biblioteca, iniciar sesión. Vale. ¿Veis? Y entonces aquí veo mis estantes, los tengo aquí organizados. Física, bioquímica, primer curso de investigación, etcétera. Puedo ir al último leído. Vamos a entrar, por ejemplo, aquí, en este estante. Y voy a entrar, por ejemplo, en este libro de biología para que veáis el visor. Espérate que se tiene que abrir el libro. A ver si no tarda mucho. ¿Veis? Este es ya el libro de metodología de la investigación. Pero, básicamente, aquí lo que podemos hacer es, primero, buscar en el libro. Eso es fundamental. O sea, poder buscar una palabra clave, ¿vale? Yo, por ejemplo, pongo aquí metaanálisis. Si no sale nada, pues me disculpáis. ¿Vale? Y entonces, ¿veis? Y voy a la página concreta. O sea, esto para hacer trabajos. Bueno, ya la búsqueda cruzada, donde puedes buscar varios libros a la vez, pues para sacar la máxima información y luego ponerlo en un trabajo, a mí, bueno, me parece una maravilla. Es verdad que esto hay que trabajarlo, pero, vamos, la información, el acceso a la información, súper rápido. ¿Vale? Entonces, se puede ir directamente a la parte del libro, ¿eh? Donde está esa información. Después, siempre la tabla de contenido, por supuesto, ¿eh? Para ver el libro y irme de una zona a otra. Las miniaturas. Después, hacer notas privadas. Y también poner notas compartidas. ¿Veis que tiene? Aquí, este ojito que hay aquí es para mostrar o habilitar las anotaciones. Básicamente, desde la nota privada, pues se puede, por ejemplo, en esta, me parece que es, se puede hacer una nota enriquecida. O sea, que yo puedo poner una nota sobre una parte del libro y, por ejemplo, incorporarle un vídeo de YouTube. Y luego, si os fijáis, aquí, pues los marcadores me van a aparecer aquí también. Así, quiero hacer marcadores. Luego, cambiar la vista. Desde aquí, ¿eh? Esta parte de aquí puedo, por ejemplo, eso, añadir una nueva nota, crear la cita, ¿eh? Como hemos visto antes. Podemos incluso editar la página, ¿eh? Para que me la ponga como en forma de texto. Puedo recomendarlo, añadir al estante, añadir a favoritos y reportar un fallo.